Hola, yo soy Sofkwasan o Sofisan o como me quieran llamar en realidad porque YouTube me obligó, o sea, más bien Google me obligó a cambiar el nombre de mi canal a mi nombre. Más que nada porque empecé a mandar currículums con mi mail y mi mail decía Sofkwasan y no tenía que poner mi nombre y me daba flujero hacerme un mail con mi nombre. Así que le puse mi nombre real a mi cuenta de YouTube, pero sigo haciendo Sofkwasan o Sofisan. Y muy bien, aquí estamos de nuevo después de mucho tiempo con un nuevo unboxing, esta vez de la caja de Palafin X. No sé hace cuánto salió esta caja, simplemente me la dieron. Y antes de abrirla quería mostrarle que también he estado jugando, bueno, desde el año pasado que juego, pero no juego muy seguido en realidad porque se pagan los torneos. Uy, perdón, cajita. Ahora me quiero armar el mazo de Charizard, por eso me compré estas dos cartas que son bastante costosas. Esta cuesta como $20 y esta como $15 y esta es otra carta. Y actualmente juego con el mazo de Gardevoir. Que sí me ha resultado, pero soy muy noob. ¿Para qué estamos con cosas? Soy muy noob. Y ya perdí la práctica porque no juego mucho. Ni en el online ni en persona no juego mucho. Ojalá tuviera una rutina, pero no lo tengo. No juego mucho. Y bueno, ahora a lo que vinimos. Esta es la cajita, por cierto. Es una cajita como de cuero. Y aquí tiene como terciopelo. No, no sé, no creo que sea terciopelo. Bueno, no importa. Y bueno, ya. Y ahora voy a abrir la cajita de Palafine. Se me olvidó leer lo que incluía. Incluye una caja, o sea, una carta foil de Palafine X. Dos cartas foil de Finicent y Palafine. Una carta grande de Palafine X. Cuatro sobres y una carta código para el TCG online. Ahora sí, voy a abrir la caja. Bueno, voy a dejar. Voy a abrirla nomás por si a alguien le gusta la HMR. Que no se lo saltan. Soy mala, voy a abrir cajas. ¡Tarán! Más trabajo para el editor. Voy a tener que hacer un corte. Porque sin querer mostrar el código. Y bueno. Aquí está Finicent, que es adorable. Está bien enfocando, pero como que no. Bueno. Aquí está Palafine X. Que por alguna razón no enfoca. O creo que... Bueno, Palafine X. Que dice su habilidad es... Poner este Pokémon en el juego. I put this Pokémon into play only with the effect of Palafine X to hit ability. ¿Cómo? Ah, what the fuck. Cuánto texto. Ya, básicamente que... La habilidad de este Palafine X es que tú puedes poner al Palafine X al tiro. Pero por ejemplo, si este tiene daño, está envenenado, quemado, lo que sea. Todo se va a este. Y bueno. Es bastante bueno Palafine X. Porque con una energía ataca 250. Pero durante el siguiente turno no puede atacar. Ahora... Tenemos tres... No. Tenemos cuatro sobres. Dos de Twilight Maskerade. Uno de Temporal Force. Y uno de Ocean Flames. Vamos a abrir uno de Ocean Flames. O sea, el primero que vamos a abrir es el de Ocean Flames. Yo no regalo códigos porque ahora juego en lo online. Sé que no lo juego mucho, pero... Algo salgo. Ay, me equivoqué. Bueno, eran dos. Ya no salió nada. Dark, Kray, Tabool. La energía básica. La, 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 Speon, Bullpick, Quack. Sobre de mierda. Y me pudo haber salido Charizard. Y no, ¿qué me salió? No me salió nada. Ah, vamos a abrir el de Temporal Force. A mí una vez me salió este. Y lo cambió para armar el mazo de Gardeville. Supongo que es uno. Eh, Hethmour. Relor. Bonita. Ay, no. Shatoth. BGYM. Perdón mi pronuncia. Ah, está igual, me sirve. RAPIDASH. Un girafín reverse. Un croconaughey reverse. Está bonito. Y un brand blue dash. Ok. Está aquí. Ahora vamos a abrir los últimos dos de Twilight Mascarade. Poli strategic. Energía básica. Uy, mi mano está como muy suave y no puedo sacar. No sepas. Jinx. Fluet. Zunker. Hassel. Poli warad. scurvy heracruz walking wake ojo un parafinex un parafinex gigante pular qué hermoso ahora tengo 2 buenas buenísimas esto sí que es buenísimo el paladinex ahí bien orgulloso con el pecho parado qué hermoso la tierra su vida la chinox belpare varón borón brote tatsugiri vira y hira rayford Falso Suizu Suizu Un Kidori Bueno, me sirve para el mazo de La red En resumen Lo que obtuvimos No fue mucho, fue básicamente lo que venía en el mazo Esta carta que es muy bonita Y El Palafin Es un Arte Que Vale mucho La pena Esta muy bonito Eso Muchas gracias por ver este video Nos veremos en otra ocasión En una ocasión Que me compren alguna caja o algo Y Seguido Chau chau